Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Lo leeremos y pediremos por sus intenciones. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche, antes de acostarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Dios mío Jesucristo, te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día. Te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche, y te pido me conserves en ellas sin pecado. Por esto me pongo dentro de tu Santísimo costado y bajo el manto de mi Madre, la Virgen María, y que los santos ángeles me asistan y me guarden en paz y venga sobre mí tu bendición. Amén. En este momento, examina brevemente tu conciencia, meditando sobre los puntos siguientes. ¿Consentí voluntariamente en algún mal pensamiento, en el deseo o complacencia de alguna cosa impura? ¿Pronuncié malas palabras, juramentos, murmuraciones, mentoras? ¿Tuve conversaciones deshonestas? ¿Omisión de la misa en días de precepto, desobediencias, impaciencias, hurtos, malas miradas o acciones impuras, excesos en comidas o bebidas, juegos y diversiones? ¿Cómo he cumplido mis deberes? Oh Señor nuestro Dios, aunque haya pecado este día en palabra, hecho o pensamiento, perdóname, porque tú eres grandioso y amas a la humanidad. Dame un sueño pacífico y sin disturbios. Dios, envíame a tu ángel guardián para escudarme y protegerme de cualquier mal, porque tú eres el guardián de nuestras almas y cuerpos, y a ti rendimos gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, la luz del sol ya ha cesado, la luna empieza a brillar en el cielo, y el fulgor de las estrellas nos anuncia que la noche ha llegado. Gracias, amado Dios, porque a lo largo de este día estuviste conmigo guiando cada uno de mis pasos, orientando mis acciones, colmándome de sabiduría y ayudándome a cumplir con mis propósitos. Señor, un día más ha pasado, y ahora me dispongo a descansar, pero no sin antes darte gracias por todo lo que he vivido, por todo lo que en tu amor he logrado, y porque sé que tú estás a cada instante derramando tus bendiciones sobre mi vida y la vida de mi familia. Gracias porque me protegiste, a mí y a mi familia, desde el momento que despertamos. Nos proveíste alimentos, salud, destino y propósito. Gracias también, Señor, por todo el bien que pudimos hacer y por todas las hermosas bendiciones que recibimos. Gracias por todas las cosas buenas que vivimos, y nos hicieron felices, y también por aquellas pruebas que nos hicieron crecer en nuestra fe y forjar nuestro carácter. Sin ellas nuestra fe no se acrecentaría. Señor, gracias por tu constante presencia en mi vida y en la de mi familia, y gracias por permitirme vivir cada día con la certeza y la profunda alegría que solo da tu inefable compañía. Quiero entregarte todo lo bueno que hice, el amor que compartí, las sonrisas que regalé y las batallas que luché. En este instante, cuando miro hacia atrás y veo el día que ha pasado, me doy cuenta que son muchas más las cosas que tengo para agradecerte que aquellas que tengo que pedir. Qué hermoso poder vivir cada día con la seguridad y la confianza que da tu gloriosa compañía. Padre amoroso, tu grandeza, tu bondad y tu poder son inigualables. Por eso en esta noche me acerco hasta ti, con un corazón que desborda de fe e ilusión para pedirte que visites mi hogar, que tu amor repose en cada miembro de mi familia. Por favor, vela por nuestro sueño y permítenos dormir en paz. Por favor, cubre nuestra casa con tu manto de luz y aleja toda amenaza, peligro y enemigo malintencionado. Señor, en este instante pongo en tus manos mis angustias y mis necesidades. Por favor, permite que la noche repare mis fuerzas y que en mis sueños encuentre valor y sabiduría para mañana poder despertar con optimismo y entusiasmo y seguir avanzando por el camino que me llevará a alcanzar mis grandes propósitos. Te entrego también mi vida, mi hogar y la vida de mi familia. Por favor, quédate con nosotros. Bendice nuestro sueño. Arrópanos con tu manto de paz y de amor. Protégenos de todo mal y líbranos del peligro. Y mañana, cuando un nuevo día haya llegado, por favor, toma nuestra mano. Danos tu amor, tu bendición y sé nuestro dulce consuelo en medio de las adversidades. La salud que cure toda enfermedad, la luz que ilumine toda oscuridad y la esperanza que destierre las angustias y las tristezas. Señor, me dispongo a descansar con la confianza que da tu compañía. Te pido que esta noche se ilumine con tu amor y que por favor cuides mi vida, mi casa y mi familia mientras dormimos. Por favor, permite que nuestro sueño sea plácido y reparador. Y mañana, concédenos un nuevo día en triunfo, esperanza y bendición. Te pido que seas tú dándonos un descanso reparador, para mañana poder despertar con alegría, devoción y nueva energía, para poder servirte, honrarte a través de cada uno de nuestros actos y hacer tu espléndida voluntad. Gracias Señor por escuchar mi oración, pero ante todo, gracias porque tú siempre la sabes contestar. Amén. Madre de Dios y Madre Nuestra, Luz de Dios, que nos llama siempre a rezar, amar y perdonar. Entra esta noche en nuestros corazones pecadores y afligidos. Limpia nuestras conciencias, haciéndonos capaz de comprender el infinito amor y su eterna misericordia. Regalo del Altísimo para la conversión de los hombres, llévanos de la mano como una buena madre, guíanos en la adversidad terrena para conducirnos con fe y esperanza sincera, hacia la vida y la alegría eterna. Promesa del Hijo de Dios y fruto de tu seno, Jesús. Ayúdanos, Madre Protectora de la noche, a ponernos solo en las manos de Dios, con confianza para que Él pueda obrar en nosotros y siempre hagamos su voluntad como lo hiciste tú. Repara nuestras fuerzas, alimenta nuestra esperanza, aumenta nuestra capacidad de amar y de servir a los demás. Llénanos de tu dulzura y de tu paz. Amén. Si te ha gustado esta oración de la noche, suscríbete, dale like y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas una noche llena de bendiciones.